Hola hijos de cupido, ¿listos para que mueran de asco? Porque hoy es 14 de febrero Soy el único que odia este día Que le dan ganas de quemar toda la ciudad Que alivio No, soy el único Mensajes ridículos Cara de tontos Acciones absurdas Compras excesivas, corazones por todos los lados Es que nos hemos vuelto locos ¿De dónde viene esta locura? Pues hoy voy a desenmascarar al culpable de este estropicio El responsable de hacer que seres normalmente razonables y lógicos Se conviertan en borregos asquerosos Repugnantes Y no, no es el bicho rojo que todos tenemos bajo el pecho Porque el amor no está en el aire Está en la cabeza Son millones las representaciones que se hacen del corazón como la fuente del amor Corazones rotos, corazones rojos, rosas, corazones en los ojos ¡FALSO! El corazón no es más que el órgano que bombea sangre a todas las células de nuestro cuerpo Nada más Si queremos buscar al responsable de todas las imbecilidades que hacemos un día como este Habrá que buscar en otro lado En concreto, en el órgano que más usan los seguidores de Date un Blog No, no es ese guapo Es el cerebro Si, realmente es el cerebro el responsable de la mayor parte de las miserias humanas Las alegrías, las penas, las decepciones, el rencor, el odio, las emociones más fuertes Y como no, también el amor Y es que es en última instancia en el cerebro donde se generan toda esa sarta de químicos Que nos hacen sentir esa sensación tan placentera que conocemos como amor Tan ruina y lastimosa, quería decir Y es todo un juego de hormonas Las hormonas son mensajeros químicos Sustancias que son segregadas por nuestro cuerpo para alterar nuestro comportamiento De una forma automática, involuntaria Hay hormonas que producen y sacian nuestro apetito Que generan sensación de sueño y cansancio El peligro, la lucha, presión sanguínea, digestión, crecimiento, contracción, dolor, curiosidad Somos un saco de hormonas Mantienen nuestro equilibrio interno, regulan nuestras funciones básicas Y son la respuesta ante cambios internos y externos Podemos decir que las hormonas determinan nuestro comportamiento Tanto como nuestro comportamiento determina nuestras neuronas Muchas de nuestras acciones, sentimientos, comportamiento Están marcados por un potente flujo invisible de agentes químicos Las hormonas Y como no, también hay hormonas para la función predominante en los seres vivos La reproducción Así tenemos cosas como la testosterona, la dopamina Y muy en particular la oxitocina La testosterona Hormona del deseo sexual El terreo Los estrógenos De la feminidad Y el ciclo menstrual La progesterona De la maternidad La prolactina Y nivel deseo Para que no andes todo el día por ahí como un conejo La dopamina De la curiosidad y la motivación La noradrenalina De la excitación corporal Las endorfinas Del placer Y como no, la oxitocina La que es comúnmente conocida como la hormona del amor Sí, como lo oyen Son químicos Moleculas segregadas por nuestro cuerpo Y que influyen en nuestro comportamiento A veces no te sientes especialmente caliente Con ganas de conocer a alguien O especialmente coqueto O coquita Está siendo víctima de esos bichos invisibles Las hormonas ¿No es increíble? Reacciones químicas que puedan alterar nuestra predisposición a cosas como la cópula Pero centrémonos en la hormona culpable de este fraude La que nos hace babear Que parezcamos tontos La que hace que dos amantes puedan morir de amor O peor aún Perder la dignidad La oxitocina Aquí les dejo esta molécula Para que le miren a los ojos La culpable Esta mezcla de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o azufre Es la culpable de cosas como batallas Guerras, enfrentamientos o traiciones Pero también de los más bellos cuadros Canciones o poemas Mis ojos son dos luceros Tu mejilla dos manzanas Qué linda ensalada de frutas Haríamos con mi banana Y todo ello por unos simples átomos cohesionados de la forma adecuada Pura química ¿Y cómo funciona este complot? La oxitocina es segregada por el hipotálamo en nuestro cerebro Y fluye a través del torrente sanguíneo hasta los receptores Y se libera bien por succión del pezón En la lactancia, guarros Estimulación de los genitales Lo que viene a ser el toqueteo Y distensión del cuello del útero En el embarazo Esto tiene un efecto en nuestros cuerpos que ya pueden imaginar Es lo que genera esa sensación de excitación sexual Este apego personal, tanto a nivel sexual como a nivel social Generosidad, fidelidad, altruismo Y en lo que viene al caso Esa sensación que conocemos como enamoramiento El roce hace el cariño, ¿no? Pura excitosina O mejor en palabras, del Grinch del amor Sheldon Cooper Lo cierto es que la química del amor en nuestro cuerpo Es mucho más compleja que simplemente depender de una sola molécula La oxitocina Todo lo que se sabe es que hay unos niveles altos de esta hormona La oxitocina en parejas que dicen estar enamoradas Y que se segrega en grandes cantidades durante las relaciones sexuales Aún así, especialmente en un día como hoy No pierdan de vista al principal sospechoso La maldita oxitocina Pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado este vídeo Mando un agradecimiento especial a Santiago Campillo Que me ha estado orientando en este tema Y es que yo no tengo ni idea de biología y ni idea de amor Les dejo abajo la referencia del artículo que escribió Santiago Campillo Del que me he basado para hacer este vídeo Así que a enamorarse con moderación Y nos vemos en el próximo vídeo San Valentín en pleno carnaval y estás solo Aquí te dejo 10 trucos para ligar usando la ciencia En Date un Mi